Hola amigas, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vengo con un tutorial para ustedes. Es sobre este look que ven aquí. Es un tutorial para verano, que es más bien una colita de helado, con un puff aquí arriba. Y bueno, espero que les guste. Lo hice porque ya muchos de ustedes me hayan pedido algún look que les quedara fresco y todo eso. Además, les voy a explicar cómo es que pueden usar extensiones con este tipo de look, porque ya me han preguntado a muchas personas. Igualmente, cómo hacer diferentes tipos de rizos, usando diferentes tipos de materiales. Así que, bueno, si quieren ver el paso súper fácil de cómo hacerlo, sigan viéndome. Vamos a empezar. Estoy grabando desde mi MAC, así que es un poco diferente la calidad. Voy a empezar por mostrarles los diferentes tipos de rizos que hago. En sí, los únicos productos que utilizo para mi cabello a la hora de hacer rizos es un peine como este de dientes anchos. Son, en sí, los cepillos o peines que casi todas podemos tener. Es un peinecito así con diferentes tipos de cerdas, de dienditos para hacer teas y un cepillo normal para darle un poquito más de brillo en el cabello. Igualmente utilizo este material que no sé cómo se llama, pero bueno, es un material que te va a servir para enrollar tu cabello en él y después soltarlo y hacer como que un rizo. Pero bueno, estos tienen como un abril adentro y pueden doblarse. Son súper flexibles y los compré en Sally Beauty Supply. Puedes encontrar de diferentes tamaños, diferentes anchos y todo eso. Varía el precio, depende del ancho de la piel. Y lo que utilizo es, para este tutorial también voy a utilizar un hairspray, tu favorito, y un poquito de abrillatador y protección para el pelo. La protección que yo le doy es 3M, no me acuerdo cuál es el nombre, pero sí es 3M con protector de color, puedes utilizar crema o spray o lo que tú quieras. No sé si voltear a la foquita o a la pantalla, pero bueno. Ok, y voy a estarles presentando para este tutorial también unas de mis extensiones, una de las tiritas de mis extensiones que les voy a enseñar cómo colocárselas, si es que tú tienes algunas y quieres que tu cabello sea más largo y si no, pues no es necesario. Ok, vamos a empezar por mostrarte cómo hacer un rizo con plancha. Es súper fácil, muchas chavas, la mayoría ya lo sabemos hacer, pero hay quienes no lo saben hacer. Estoy en este video porque sí recibo muchas preguntas de hacer el video un poco más despacio, de escribirlo un poco más lento. Y bueno, entonces lo primero que vas a hacer es tomar un cepillo y vas a cepillar muy bien tu mechón de cabello. Voy a hacer uno de los más largos para que se alcance a apreciar mejor. Ok, vamos a quitar esto de aquí. Y lo primero que hago, puedes agregar un poco de spray a tu cabello antes para que la curvatura se haga más precisa, pero lo único que yo agrego es hairspray para brillo, ¿sí? Solo un poquito para que no quede tampoco muy pesado. Como tiene aceite, pues no se haga pesado. Y vas a tomar tu plancha, la que tengas. Lo que yo hago es darle una vuelta, así. Y después con mucho cuidadito vas a ir bajando. Solamente ten cuidado que el rizo no se te deslice para acá. El cabello perdón, sí, sino que quede justo en el centro. Y al final le doy otra vuelta más. Y un solito lo vas a subir con tus dedos, muy suavecito. Y te va a quedar un rizo más o menos de esta forma. Después, inmediatamente, levántalo con tus llanos, tus dedos y ponle un poquito de hairspray. Pues no lo estires todavía porque tienes que dejar que el calor actúe. Lo que yo voy a hacer es tomar un pasador y ponerlo aquí para que se asuste. Entonces vamos a esperar a que esté y después te voy a enseñar cómo hacerlo más suelto, más suave. Igualmente hago el mismo procedimiento, desenredo bien el cabello. Tienes que fijarte muy bien en las secciones que vas a trabajar para que no haga algo. Entonces te enreda porque a veces se mal definen lo que dices cuando no defines bien el mechón que vas a trabajar. trabajar. Yo nunca abro la tenaza y trabajo porque dejan mi rizo muy... a veces me quebran mi pelo a la hora de jalar porque mi cabello es muy grueso y se atora y hace mucho desastre. Si a ti te gusta hacerlo así, hazlo. Puedes hacerlo de esta forma, pero sinceramente el rizo no te sale tan bonito como si lo hicieras solo. Entonces vas a empezar a poner tu mechón rizo y vas a empezar a dar vuelta. Depende de lo ajustado, va a ser la textura y la definición de tu rizo. Yo la levanto y la pongo volteando hacia arriba con mucho cuidado no quemarme. Y bueno, ya aguanto unos segundos. Bueno, tuve que poner voz encima de este video porque no coincidió mi cámara con mi actuación. Ok, voy después de que haces tu rizo con la tenaza, lo vas a juntar hacia arriba con tus dedos y vas a rocear el spray. Después tomas un pasador y lo juntas y lo sujetas muy bien en la base de tu cráneo para que de esta manera el calor lo guarde por más tiempo. Después con los tipos flexibles, por lo general aplico esto en la parte alta de mi cabello para darle una onda con volumen y un rizo más grande. Así que cepillo con un peine de dientes anchos para no darle freeze. Con mis dedos acondiciono, luego paso la plancha hacia abajo y doy una pequeña vuelta para hacer como que una onda con calor y eso va a ayudar a que mi tubo flexible lo agarre mucho mejor. Ahora sí, lo pongo en la punta y enrollo hacia adentro y hacia arriba. Después que junto todo el cabello en el tubo lo voy a doblar y lo voy a sujetar ahí y yo lo que hago es utilizar un pasador. Esto siempre lo hago cuando empiezo a maquillarme y ya después que termino de maquillarme lo retiro ya que haya pasado unos 15 minutos para que se fijen mejor. Me va a quedar un rizo ancho, una onda ancha. Ok, ahora vamos a retirar los pasadores que hicimos con la onda de la plancha y de las penazas y ese es el tipo de rizos que te queda. Lo que hago es agregar un poquito de spray en mis manos porque voy a separar los rizos para que queden más sueltos y no queden tan definidos y así tú puedes estirar y darles la longitud que tú desees. Hago lo mismo con el otro suavemente y este es más o menos el resultado de ambos rizos. Ok, ahora vamos a quitar el de la parte de arriba de mi cabeza, quito el pasador. Después con mucho cuidado voy desamarrando, desamarrando el tubito y voy sacándolo hacia arriba y más o menos me queda una onda muy definida pero súper suave con volumen. Igualmente agrego hairspray y la de fino. Lo primero que vas a utilizar es una liguita de tela. Vas a ocupar, bueno voy a estar utilizando mis extensiones naturales, es cabello humano y son de Foxy Lapse Extensions en color casi bien oscuro y negro. También voy a estar utilizando peines y un cepillo grueso, hairspray y hairspray con brillo. Primero vas a pasar por agregar el hairspray con brillo y cepillar hacia atrás tu cabello para suavizarlo más. Después con tus dedos vas a dividir la parte alta de la coronilla de tu cabello dependiendo de que tan ancho quieras que se vea el puff que va a ir en la parte de arriba o sea el bultito. Después lo que yo hago es atorarlo hacia arriba en la parte de arriba con un pasador y con una liguita separo el resto de mi cabello en una colita para empezar a trabajar la parte de arriba. Ahora suelto esos manchones que ajusté, con mis dedos voy a distribuir y voy a cepillar hacia abajo con mi cepillo ancho para darle un poquito más de brillo y suavidad y volumen y después poco a poco con mis uñas voy a dividirlo en tres secciones. Voy a empezar por una sección que es la de hasta atrás y voy a agregar hairspray de fijación y con el peine de cerdas delgaditas que es especial para cardar o para hacer tease voy a empezar a hacer tease o cardar de arriba hacia abajo para darle mucho más volumen depende del volumen que tú quieras y lo vamos a dejar así hacia atrás y vamos a volver a agregar más spray. Después voy a repetir el proceso con todo lo que resta de cabello igual dividiendo en secciones delgadas. Asimismo vas a repetir el mismo proceso con lo que resta de los mechones que separaste de tu cabello en la parte alta. Fija con hairspray y con tus dedos suavemente lleva hacia atrás todos los mechones juntos. Cepilla para que aplaques cualquier camillito que esté redente ahí arriba y en la parte alta de atrás sujétalos con algunos pasadores o con algo que te guste, algún broche o algo así. La cosa es que quede súper seguro y con mucho volumen hacia arriba. Vamos a agregar un poquito más de hairspray con brillo o cualquier brillo que tengas. Luego cepilla de nuevo. Esto te va a ayudar a darle un poquito más de textura a este puff que hiciste. Luego cepilla los dedos de tu cabello aplicando un poquito de spray. Puede ser para que todos los cabellos pequeñitos se mantengan en orden y controlados. Con tus dedos puedes acomodarlo como tú quieras hacia los lados y bueno poco a poco ve acondicionándolo. Ahora con tu plancha y con tus tenazas o con los dedos y lo que quieras, dale un poco más de definición a los mechones de cabello que vas a utilizar para tu colita. Cepilla las partes que tengas enredadas. Igualmente prosigue de esta forma. Luego encuentra la parte que quieres para amarrar tu colita con la liga. En este caso, bueno, yo la voy a hacer más o menos a la altura de mis ojos y voy a tratar de que todos los cabellos estén juntos para que no quede nada de frizz en esa parte. Puedes usar más hairspray si quieres. Y así, pasar tus dedos por dentro de tu cabello para que no haya ningún nudo y posteriormente vas a amarrar tu colita en esa parte. Después voy definiendo y agrega hairspray en la base para que se mantenga ahí por más tiempo. Y con tus dedos ve separando y ve apretando más para que obviamente se apriete un poquito más de la base igualmente y esté más segura. Y con la plancha o con tus tenazas ve dándole textura, la textura que desees. En este caso vamos a hacer ondas suaves como al principio enrollando los cabellos hacia arriba. Ok, suavemente repetimos este mismo procedimiento con todos los mechones de tu colita de lado y así hasta que terminemos. Aguanta más o menos de 5 a 10 segundos dependiendo el grueso de tu cabello, dependiendo lo definido que quieras tus rizos u ondas. Música 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 Y ya que terminamos lo que vamos a hacer, bueno voy a tomar mis extensiones, voy a cepillarlas, ya tengo, ya están suavizadas previamente y las cepillo con el mismo peine de dientes anchos y no las voy a atar en la base, sino que voy a empezar como un medio centímetro o más bien un centímetro después de donde até mi liguita y ahí voy a empezar a ingrapar el primer clip, después voy a ir dando vuelta hacia abajo y posteriormente iré sujetando los demás clips en mis demás mechones que obviamente caen de la colita de lado. Música Y así hasta que de la vuelta completa. Y trata de poco a poco ir metiéndolos entre el cabello para que no se noten. Música Música Una vez que están todos listos, utiliza un pasador para asegurar las extensiones y toma mechones de tu cabello, que sean de los que están en medio y dale vuelta a tu pelita para que se vayan escondiendo los clips y no sean notorios, obviamente. Música Ok, dale vuelta, dependiendo, bueno hasta que ya sea totalmente cubierta y asegura con pasadores, pero asegúrate también de que estén súper escondidos para que no se vean. Música Después agrega un poquito más de hairspray para dar brillo y suavizar y voy a empezar a darle forma ondulada a las extensiones, que obviamente son más largas y son las que van a estar encima. Estas son un poco más fáciles de rizar. Bueno, vas a ir hasta que obtengas el tamaño, más bien la definición de onda que tú quieres tener. Y así hasta que termines. Después fija todo con hairspray y con un cepillito empieza a llevar hacia atrás los pequeños cabellitos alrededor de tu cara y ya estás totalmente lista. No te olvides de retocar todo. Y bueno, estas son las fotos de lo final. Espero les guste. Que tengan bonito día. Bye. Música 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 Música